Una obra maestra. En este video aprenderemos cómo jugar la apertura italiana nivel campeón del mundo y además aprenderemos conceptos importantes a nivel estratégico. Todo esto a través de dos fenómenos del ajedrez mundial. Ronda número 10 de la Sinkil Cup 2019 y se enfrentan con piezas blancas el gran maestro de Noruega y campeón del mundo Magnus Carlsen número uno del ranking mundial versus piezas negras el gran maestro de los Estados Unidos de origen filipino Wesley So. Una partida que realmente es un deleite. Yo al prepararla, al revisarla, analizarla, preparar los comentarios, grabarla, de verdad que la disfruté pero muchísimo y espero que tú también lo hagas. Realmente una partida imperdible. Comencemos. Abre la partida Magnus Carlsen con E4 apertura del peón de rey que podríamos decir que es una sorpresa en cuanto a que en ese torneo ha estado jugando bastante D4 en su primer movimiento y la apertura inglesa es decir C4 contra Anishiri. Así es que Magnus Carlsen de alguna manera quiere realizar algún tipo de quiebre en cómo está interpretando lo que sucede en este torneo y decide jugar E4 para ver si puede llegar a algún tipo de juego más abierto. Responde su oponente Wesley So con E5, doble peón de rey, caballo F3, caballo C6, al fil C4. Cuatro, lo que es la apertura italiana. Una apertura que vuelve a la palestra, vuelve a estar de moda luego de varios y varios años, diría décadas inclusive. ¿Por qué? Porque los grandes maestros de superélite en algunos casos evitan jugar la española producto de la rocosa, sólida y molesta variante berlinesa instaurada por Vladimir Kramnik a partir del año 2000. Las negras fueron puntuando bastante con la berlinesa y desde ahí muchos de los mejores grandes maestros del mundo han pasado de la española a la italiana para poder tener mayores posibilidades contra las negras. Así es que interesantísimo antecedente que debe de conocer y bueno, entender por qué se está jugando tanto la apertura italiana cuando hace unos 20 años atrás, 30 años atrás, prácticamente no se jugaba. Responden las negras con al fil C5, las blancas en roque, caballo F6, D3, en roque C3. Y entramos en lo que se conoce como el yucopiano, muy característico entonces de la apertura italiana. Un juego más lento, más pausado, pero porque es más estratégico, no tan violento como el gambito Evans u otras líneas de la italiana. D6, H3, H6. Ambos oponentes controlan importantes casillas que podrían ser usadas por las piezas rivales para clavar a los caballos que se encuentran en la tercera. O bien la instalación de un corcel rival en dicho escaque, por ejemplo. Piensa que en el futuro quiere jugar al fil E3 y el rival te hace un caballo G4. Sería ciertamente molesto. Bueno, entonces siguió la partida luego del H6 de las negras con este torre E1. Y ahora las negras A6, creando una casilla de escape a su alfil, así como también, por qué no, pensar en una expansión por el ala de dama con B5. Es por ello que la jugada de moda hoy es A4, que es lo que realiza Magnus en esta partida, y que va en línea con evitar la expansión negra en dicho sector del tablero. A5, que parece una jugada extraña porque mueve por segunda vez, de manera consecutiva, el peón A. Continúa el campeón del mundo caballo B2, y el norteamericano al fil E6, proponiendo el cambio de alfiles, y así abrir la columna F a su favor si las blancas aceptan. Por supuesto, Carlsen no acepta, y decide jugar al fil B5 aprovechando la casilla débil que ha dejado el negro en B5 al avanzar su peón hasta A5. Caballo A7, D4. Con esto, Magnus avisa que desea jugar con alfiles de distinto color en el tablero. Las negras caballo por B5. Y así, Soh acepta el desafío. A ver, en caso de alfil B6, claramente las blancas mantendrían su pareja de alfiles con alfil D3. Recordemos que la pareja de alfiles nos brinda una ventaja estática, y a largo plazo, los alfiles, una vez empiecen a intercambiarse piezas, abrirse la posición, la pareja de alfiles puede ser determinante en una partida. Sobre todo, escucha bien, sobre todo si se intercambian las damas. Al no haber damas en el tablero, por ejemplo, la pareja de alfiles cobra mayor protagonismo al ser piezas de largo alcance. Importante los conceptos que vamos aprendiendo entonces a nivel estratégico, ¿verdad? Bueno, luego de D4, caballo por B5, D por C5, caballo A7, y ahora B3, porque Magnus tiene la idea de jugar su alfil por la diagonal A3 hasta F8. Torre E8, C por D6, dama por D6, alfil A3. ¿Y qué es lo que juega el negro? Bueno, C5 para mantener la defensa sobre su peón de E5. Sin embargo, esto ya es una novedad, no se ha jugado en otras partidas. Anteriormente, en lugar de C5, se había jugado dama A6, seguido de B4, A por B4, C por B4, B5, todo esto correspondiente a una partida disputada entre Bachel Lagarde y Grichuk en el año 2017 en la Copa del Mundo con resultado de tablas. Esto, cotejando, revisando la base de datos del ICHES. Te la recomiendo al 100%. Entonces, C5 por parte de las negras, caballo C4. Una jugada interesante, porque invita a las negras a doblar peones a las blancas con el consecuente daño estructural, pero el tema es que una vez que el alfil capture al caballo, la columna B será de dominio exclusivo de las blancas. Siguió la partida, dama A por D1, torre A por D1, alfil C4, B por C4. Y ahora vemos que las blancas podrían abordar la columna B y atacar al peón retrasado de B7, generando así pasividad a las negras, quienes deberían defender dicha debilidad. Eso genera pasividad, evidentemente. Esa es la concesión que ha hecho Magnus. Peones doblados y aislados en la columna B, que se ven muy feos, pero que tiene su sentido en cuanto a que se podría dominar, tomar iniciativa por la columna B, una por otra, como te das cuenta. Además, yo añadiría que el peón doblado, que se encuentra en C3, controla eficientemente la casilla D4. Eso es importante también. Así es que no es tan malo doblar peones. B6, una jugada dudosa que acentúa la debilidad del peón B. Y es que había otro modo de jugar más activo, como a través de torre AC8, defendiendo a su peón en principio. Torre D3, torre C7, caballo D2, caballo C8, torre B1, torre E7. El rey podría intentar mejorar su posición con rey F1, torre E6, torre D8 jaque, rey H7, F3, torre D6 forzando el cambio de torres. Y luego, poco a poco, el negro iría activándose la posición y con mejor estructura de peones que las blancas, el segundo jugador tendría algo de ventaja. Así es que era interesante el considerar torre AC8 ahora, pero Wesley hace B6, que es una jugada humana, porque defiende al peón de C5, pero ahora tiene una debilidad crónica permanente en B6. Caballo H4, maniobra típica que va en busca de la casilla F5. Torre A, D8. Wesley con esto demuestra que el cambio de torres es conveniente para él. Y es que es bastante simple de entender. Fíjate, si desaparecen las torres del tablero, la debilidad del peón B retrasado desaparece automáticamente. No será fácil para el blanco, una vez que desaparezcan las torres, atacar al peón de B6. Prácticamente imposible, tal vez con maniobras infinitas de caballo y todo, pero el negro siempre estaría a tiempo de poder defenderla. Por tanto, si esa es la estrategia de las negras, las blancas, por ende, deberían evitar aquello, ¿verdad? El cambio múltiple de torres. Sigamos con la partida. Continúa el blanco con F3. Y ahora las negras G6. Y es que evitar un caballo F5 es importante a nivel posicional para las negras. G3, caballo H5, rey F2, caballo C6, alfil C1. El alfil entiende que no tenía vida desde A3 y se activa tocando en H6. El rey protege a su peón, rey G7, alfil E3, torre borde 1, torre borde 1, torre D8. Como dije anteriormente, este es el plan de Wesley. Si se cambian torres, las negras ya no tendrían dificultades con su peón de la columna B, el cual está retrasado. Pero por supuesto Magnus es el mayor genio de la estrategia y por tanto no va a ceder a los deseos de su rival y entonces evita el cambio de torres jugando torre b1 que además presiona sobre la debilidad de B6. Por tanto, las blancas ya están mejor. Torre b8, caballo G2, caballo F6, rey E2, caballo E8, alfil F2, caballo D6, caballo E3. Y vemos que ya hay una ventaja clara para las blancas. Mientras las negras tienen una torre pasiva que defiende que su peón no caiga, el de B6, las blancas cuentan con torre activa, un caballo monstruoso que llegará pronto a la casilla D5 y un alfil que controla cualquier intento de entrada negra a su territorio. Sigue la partida con caballo E7, caballo D5. Y ya son dos piezas las que atacan al peón de B6. Así es que el cambio es forzado. Caballo por D5, C por D5. Y como ves, las blancas han solucionado su problema de los peones doblados. La ventaja de ser clara ha llegado ahora a ser decisiva. Torre B7, rey D3, F5. Pensar en la jugada C4, jaque, bueno, es posible. Pero tras rey C2, seguido de F4 y F por E5, la posición se convertiría en una favorable, positiva para las blancas porque se abriría algo más el juego y el alfil de las blancas aumentaría su eficacia y poder en el tablero. Así es que, bueno, Wesley se decanta por F5, C4, F por E4, F por E4, torre F7. Wesley, desesperado, abandona la defensa pasiva de su peón de B6. Entonces, torre por B6, torre por F2, torre por D6, torre F3, jaque, rey E2, torre C3, torre E6, torre C4, torre por E5, torre A4, torre E7, jaque. Si bien Wesley ha recuperado el peón de desventaja que tenía, su posición ya es perdedora. Esto porque los peones blancos, pasados y ligados en el centro, serán un tema sin solución para el jugador representante de los Estados Unidos. Rey F6, ya no es posible recomendar nada mejor a las negras. D6, y tras esto, Wesley So abandona la partida. El motivo es que luego las blancas seguirán con E5, jaque, y con mera técnica las blancas coronarán un peón o como mínimo, ganarán la torre negra que intentará no permitir la coronación. Tremenda exhibición de Magnus Carlsen, el cual al fin logra ganar una partida en el torneo y nos regala esta joyita estratégica y nos enseña, además, por si fuera poco, cómo jugar la apertura italiana. Fíjate, además, en el tiempo. Magnus Carlsen, más de una hora en su reloj, mientras que Wesley So, 38 minutos, tenía restantes en el cronómetro. Vayamos a ver tabla de posiciones, que te sorprenderás ahora en qué situación se encuentra Magnus Carlsen. Y bueno, amigos, estamos aquí en la tabla de posiciones, donde Ding Liden es el único líder con 6 de 10 y luego vienen con medio punto menos Magnus Carlsen. Fíjate hasta dónde escaló, estaba la parte baja de la tabla de posiciones y ahora con un triunfo se ubica en el segundo lugar. Neponiachi también en el segundo lugar, puesto que ayer perdió, lamentablemente para el ruso, que venía haciendo una demostración de coraje, de temple, de fortaleza mental y una remontada increíble en este torneo, luego de perder la primera y luego de ganar tres partidas. Vichy Annan también con 5 y medio de 10. Segui Kariaki en 5 y medio de 10. Luego vienen Karuana, Bachelagrav y Mamediaro con 5 de 10. Jiri y Nakamura con 4 y medio de 10. Y en el último lugar, Wesley Soh y Levon Aronian con 4 de 10. Los resultados entonces de la ronda número 10 han sido Aronian tablas con Ding Liden. Neponiachi pierde con Blancas contra Bachelagrav y de alguna manera pone en riesgo las posibilidades de ser campeón. Kariaki en tablas con Vichyannan. Carlsen, como vimos, le gana de manera brillante a Wesley Soh. Mamediaro tablas con Karuana. Nakamura tablas con Anish Jiri. Y hoy se juega la última ronda. Ding Liden contra Mamediaro. Bachelagrav contra Carlsen. Karuana contra Kariakin. Annan contra Nakamura. Jiri contra Nepo. Y Wesley Soh contra Aronian. Por tanto, digamos que el chino Ding Liden tiene la primera opción de ser campeón de este torneo. Y probablemente, si es que ya no lo hizo, va a pasar a Fabiano Karuana en el segundo lugar del ranking mundial de la FIDE. Es decir, va a aparecer ahora el chino como número 2 del ranking mundial. Prácticamente con total posibilidad, total certeza de que así será y Karuana va a bajar al tercer lugar del ranking. Es increíble el nivel que uno ve en estos monstruos del ajedrez. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video. Y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación. Un abrazo grande y se cuidan. Chao, chao. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico. Y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video o directo en nuestro canal.